Manolista Con afecto y mucho amor Educado con afecto Desandarte en lo mejor Manuel Abel trae tu nombre De heroína colombiana No recuerda que haya luchas Por la sociedad anhelada Raúl de Oliveira y Unila Con el Antonio Ricaute Manuel Abel trae mi orgullo De la mano con los Andes Cuando se despierta unirse Con forman un gran baluante Confiamos en las raíces De este gran pueblo llanero Formamos para el mañana Personas con buen criterio Presentando lo más digno De nuestros san martineros Manolista nos llamamos Con amor y mucho amor Educados con afecto De San Martín lo mejor Manuelista nos llamamos Con amor y mucho amor Educados con afecto De San Martín lo mejor Vamos siempre hacia adelante Con valor y dignidad Con la esperanza y el sueño De una mejor sociedad El dinero es lo que es Colombia Es lo que soñamos Con amor, paz y alegría Por eso nos preparamos Para servir con honor Es la meta que porjamos Hay sorprendidos en los llanos Porque nos viste crecer Y los días que te bendiga Cada nuevo amanecer Junto a nuestra institución Donde vamos a aprender Manolista nos llamamos Con amor y mucho amor Educados con afecto De San Martín lo mejor Manolista nos llamamos Con amor y mucho amor Educados con afecto De San Martín lo mejor ¡Gracias!